Fuerte lazo que hay entre los texanos y Ted Cruz, las encuestas siguen favoreciendo a Trump. Los detalles con Marilyn Guzmán. Hoy es el último día para registrarse y votar en las elecciones primarias en Texas, uno de los estados más conservadores del país y conocido por muchos como la joya de los republicanos. Al frente en las encuestas se encuentra Donald Trump y Ted Cruz. Ted Cruz tiene una fuerte relación con el estado de la estrella solitaria. En el 2012 fue elegido como senador. Sin embargo, por todos es sabido que nació en Canadá y que es hijo de un exiliado cubano, situación que ha aprovechado Trump para cuestionar qué tan estadounidense es el político. Hoy, de acuerdo a las encuestas, el magnate es el único candidato que se interpone entre el camino. A pesar de sus orígenes inmigrantes, Cruz ha dejado muy claro que está en contra de una reforma migratoria y eso que Texas es el segundo estado con mayor número de indocumentados en la Unión Americana. Como era de esperar, la batalla entre Trump y Cruz ha estado llena de ataques. Trump, por su parte, dice que Cruz no puede ser presidente, puesto que no nació en territorio de Estados Unidos. Los candidatos republicanos han recuperado algunas de las propuestas más extremas defendidas en los últimos años, desde su peligrosa posición a la reforma migratoria hasta una anulación del seguro de salud de bajo costo del presidente Obama. Otro candidato que se encuentra entre los favoritos es Marco Rubio, otro hijo de inmigrantes cubanos que, a diferencia de Ted Cruz, anunció que no deportará a los más de 11 millones indocumentados que viven en la Unión Americana. Por otro lado, la presencia en la carrera electoral de Jeb Bush, uno de los primeros favoritos de Texas, sigue disminuyendo. Hijo y hermano de presidentes pasados, además de hablar perfectamente el español y estar casado con una mexicana, se encontraba a la cabeza de la carrera hace unos meses y ahora tiene menos de 5% en las encuestas nacionales. En Dallas, Texas, yo soy Marilyn Guzmán, Azteca Noticias. Habrá que esperar el día de mañana para conocer los primeros resultados y el panorama político.